Todos los años intentamos aportar nuestro granito de arena a lo que tiene que ver con lo que es la tecnología y creemos que la tecnología es el futuro de este país y del mundo. Cada año hacen mejor las cosas y mucho más grande y de hecho se puede notar que este año la gente se han involucrado más, hay más prensa, hay más interés, la gente está más interesada en lo que es el T-Campus. T-Campus nos abre caminos a poder presentar lo que es nuestro producto internacionalmente igual que nacionalmente y siempre hemos colaborado, el año pasado colaboramos ayudando a hacer manualidades para los niños. Ahora como todo es online esperamos poder ver que Guinea Ecuatorial y T-Campus se ve en muchas otras partes del mundo. Actualmente creo que es una gran oportunidad sobre todo para que la tecnología se lance a nivel de Guinea Ecuatorial. La organización está fantástica, me parece que todo está muy bien planificado y me alegro y felicito a quienes hayan tenido esta iniciativa que está quedando bastante bien para el nivel de Guinea y para la subregión y a nivel de Guinea Ecuatorial. Es una gran oportunidad traer la tecnología a nuestro alcance de una manera gratuita y accesible para todos. He de agradecer a GITGE, especialmente a T-Campus, porque la tecnología ya está disponible para el ecuator guineano. Cada vez más el T-Campus nos está sorprendiendo porque cada edición trata de traer cosas nuevas, trata de traer nuevas experiencias y en esta edición yo creo que la cosa ha sido cada vez más mejor. Una evolución positiva, ¿sabes? Una persona que no evoluciona no está creciendo, entonces el T-Campus está creciendo. Es un evento extraordinario que trae a mucha gente de muchas partes del mundo y para situca.com es una oportunidad extraordinaria para presentarse no solamente a la población, sino a potenciales también, inversores, a gente interesada en ver cómo es el ecosistema del negocio digital en Guinea Ecuatorial. Y bueno, yo encantadísimo de venir y aprender un poco de todas las personas que hay por aquí. Creo que el T-Campus ha evolucionado una barbaridad. Desde la primera edición hasta ahora han pegado un salto de nivel. Solo hay que ver la organización, ¿no? Cómo está todo estructurado. Creo que es un trabajo extraordinario que han hecho todo el comité de organización. Bueno, yo siempre he dicho que es una buena iniciativa porque ustedes saben que el mundo de hoy se mueve en las nuevas tecnologías y sobre todo con lo que tiene que ver con la promoción de la juventud porque queremos ver las iniciativas, aparte de que sean iniciativas privadas, pero también más focalizadas en la juventud nuestra, ¿no? Que es positivo. Primero, lo que estamos descubriendo es que estamos descubriendo mucho talento local que no sabíamos porque hemos visto cómo muchos jóvenes guineanos han tenido sus propias iniciativas, inventos, y yo creo que el provecho es que nosotros como gobierno apoyemos para que esto se fomente y que se desarrolle mucho más. Bueno, es un orgullo para JPETOL, ¿verdad? Promocionar eventos de ese tipo, donde los jóvenes pueden venir a demostrar sus habilidades, un espacio donde los jóvenes tengan la esperanza, ¿verdad? De venir a demostrar lo que pueden hacer, incluso de ofrecer toda la creatividad que tienen por dentro, ¿verdad? Y es un evento que representa actos y acciones que la empresa ha estado llevando, ¿verdad? Para estar a la altura de la tecnología. Por tanto, estamos orgullosos de formar parte de eso. Bueno, yo creo que el Tech Campus está mejorando cada año, ¿verdad? Cada versión está mejorando mucho más. Y valoro muy positivamente el hecho de que hayan podido, ¿verdad? Capear todo lo que es el COVID y no hacerlo desaparecer debido al COVID. Fenomenal. Pues ha sido un placer nosotros para participar en ese evento. Nos parece que ese evento tiene un impacto grande, sobre todo en la industria de telecomunicación, para toda Guinea Ecuatoria. Entonces, nos sentimos muy orgullosos por poder participar en ese evento. Pues nos parece que cada edición cada vez sea más grande y tiene más impacto. Aunque tenemos ese impacto de COVID, no podemos hacer muchas capacidades, pero creo que también hay mucha gente hoy y ese impacto de Tech Campus no disminuye por el COVID, sino está aumentando la audiencia y su impacto. Bueno, teniendo en cuenta que IPRO, una de las actividades principales de IPRO, es la informática, la tecnología en general. Entonces, formar parte de lo que es Tech Campus para nosotros es como estar en nuestras aguas, por decirlo de alguna manera. Entonces, es muy importante porque nos ayuda a poder seguir con lo que es el conocimiento, de lo que, bueno, saber hasta qué nivel estamos a nivel de tecnología y acompañar también a la vez. Puede que sea la segunda vez que participamos, pero ya veníamos siguiéndolo y por lo que hemos podido ver, pues cada vez tiene como una envergadura más amplia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de la zona de la región. El Tech Campus 2021 es un evento que esperábamos, que esperamos todos los años y es eso, es el futuro, porque estamos hablando de la cuarta digitalización en toda África, en todo el mundo y en Guinea Ecuatorial esto está siendo posible a través del Tech Campus. Sí, promocionar este proyecto para GTSA realmente es una responsabilidad social, tecnológica y también económica, porque sabemos que este tipo de eventos sirven para promocionar todos los sectores en el país. Vamos a conocer a gente con talento, que puedan formar parte de nuestra base de datos para futuras contrataciones y esperamos también crear un clima tecnológico ideal para el crecimiento del sector económico de este país. Para nosotros es una apuesta para el talento juvenil de Guinea Ecuatorial y por eso llevamos tres años consecutivos patrocinando Tech Campus para poder aportar al gran proyecto de Tech Campus en Guinea Ecuatorial. Es nuestro, bueno, uno de nuestros eventos favoritos del año, así que yo le pondría un 9,5 ya directamente. Venimos sobre todo para los inventores, inventores, artistas y todos los chicos que van a participar ahí, porque bueno, lo que es el Consejo de Investigaciones Científicas más en concreto, lo que es la propiedad intelectual, pues tiene mucho, muchísimo que ver con el evento, ya que es el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Nosotros venimos a lo que es invitarles a, después de todo esto, a ver si los muchachos y todos los que vengan a presentar lo que son capaces de hacer los inventos, vengan a lo que es el SICTE, pues a registrar sus inventos, que ese es mi trabajo, es nuestro trabajo y estamos encargados de eso.